Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Estás en sintonía de Imagina Radio, el espacio radial con la más reciente información del acontecer científico en Panamá. En esta edición conversaremos con el médico panameño José Asprilla, quien acaba de participar en un hito histórico en materia de salud al formar parte del equipo de especialistas que realizó en Israel la primera cirugía que administra terapia genética al cerebro. El Dr. Asprilla compartirá detalles del inédito procedimiento y de su trayectoria profesional. ¿Sabías que hace poco se conoció que el leopardo nebulosa taiwanés, especie declarada extinta hace más de 30 años, resucitó luego que fueran avistados varios ejemplares en los recientes años? Conozca los detalles de esta y otras informaciones en los diferentes segmentos de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Hoy les acompañan Elkin Guevara y Melisa Dames. Empecemos con un rápido repaso informativo con nuestros titulares científicos. Titulares de la ciencia La CENACIT realizó este 12 de abril la presentación oficial del Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad, SRI 2023, la reunión transdisciplinaria más importante del mundo en materia de desarrollo sostenible que se desarrollará del 26 al 30 de junio de 2023 en Panamá. El SRI 2023 contará con la participación de más de 1.500 líderes mundiales de investigación en sostenibilidad, expertos gubernamentales, innovadores y sociedad civil con el objetivo de promulgar soluciones significativas para la sociedad, transformaciones en la interacción de la investigación e innovación y colaboraciones para el cambio global. En más informaciones, hace unos días la CENACIT realizó una jornada de presentación de la Comisión de Formación de la Red Nacional de Investigación y Educación de Panamá. Las redes nacionales de investigación y educación son organizaciones sin fines de lucro que interconectan por medio de red avanzada y de manera neutral a instituciones de educación superior y centros de investigaciones de un país para que puedan actuar como un frente común ante problemas colectivos de una región o país y fomentar el desarrollo al impulsar el uso tecnológico y la relación interinstitucional e internacional en centros de investigación y universidades. Este fin de semana se realizará la Marcha por la Ciencia 2023, evento insignia de la Fundación Ciencia en Panamá, el cual contará con una feria familiar abierta a todo público. Nos acompaña la doctora Ivonne Torres Atencio para contarnos más detalles de la actividad. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola Elkin, ¿qué tal todos? Muy bien doctora, empecemos con los detalles generales de la marcha de este año, fecha, lugar, objetivo de la actividad. Sí, este año la Marcha por la Ciencia va a ser celebrada el 23 de abril en el Biomuseo. Este es el próximo domingo desde las 11 de la mañana. El objetivo básicamente de la Marcha por la Ciencia de su institución hace más de seis años es la manifestación de los científicos ante los diferentes problemas que tiene la sociedad y la manera de que podemos ayudar en la resolución de estos problemas. Y este año en particular sobre los temas de sostenibilidad. Doctora, la caminata contará también con una feria o exposiciones de temas científicos en el Biomuseo para complementar el tema de la manifestación por medio de la marcha. ¿Qué detalles nos puede proporcionar al respecto de participantes y lo que podrán ver los visitantes de esta parte de la actividad? Sí, claro. La marcha ha tomado mayor y mayor realce por parte de la comunidad científica y cada año contamos con la organización y la colaboración del Biomuseo que en sus instalaciones permite entonces las exposiciones que se hacen que van a ser durante la mañana desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estas exposiciones están a cargo de diferentes grupos como Indicasat, Cebaxin, Elipse, obviamente Cenacit que nos apoya como Aliado Estratégico, Ciudad del Saber, el Smithsonian. Aparte de eso, la marcha también cuenta con un cronograma de actividades de tipo exposiciones cortas, tipo Tech Talk, que vamos a tener organizados durante la jornada en tres bloques que tocan temas sobre todo de la historia de Panamá y en el mundo, sobre todo con el canal que ya cumple el Museo Cien Años, la historia del canal, perdón, los temas de sostenibilidad y economía verde y sostenibilidad y conservación. Además de estas actividades de charlas, también vamos a tener otras actividades más lúdicas, sobre todo porque queremos abarcar a todas las edades. Entonces vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener stand de networking, vamos a tener también actividades interactivas como cuál es tu huella de carbono en el mundo, además de talleres de huertos urbanos y demás, y todo esto en las instalaciones del biomuseo en todas sus áreas. El evento obviamente es gratuito, cada stand va a tener diferentes atracciones y también es una muy bonita oportunidad de que la gente o el público en general interactúe con los científicos de diferentes organizaciones y de instituciones y centros de investigación. Doctora, recuerde a los oyentes el horario en el que pueden participar tanto de la marcha como posteriormente de todo el abanico de actividades que nos acaba de detallar. Sí, las actividades empiezan desde las 11 de la mañana el domingo 23 y se extienden hasta las 4 de la tarde y posteriormente a las 4 de la tarde vamos a tener la caminata por la calzada de Amador, desde el biomuseo hasta el laboratorio experimental de la isla de Naos de Smithsonian. Listo, ahora me gustaría que recordáramos, doctora, cómo nació esta actividad, como menciona, hace ya más de 5 años, y el propósito de la misma, ¿no?, de recordar al público, remarcar al público el valor de la ciencia en el desarrollo del país. Sí, la marcha por la ciencia en realidad no es un evento local, es un evento que nació internacionalmente en el 2016 cuando se empezaron a tomar decisiones, sobre todo de cara al medio ambiente, al cambio climático, que iban en contra de toda la evidencia científica. Y esto realizó, o llevó a los científicos a salir de sus instituciones, del claustro de las universidades y de su centro de investigación, para manifestarse, obviamente en desacuerdo, y este movimiento fue copiado y emulado en otras áreas del mundo, y Panamá desde entonces también se suscribió a esto. Hemos visto en los últimos años cómo las decisiones que no son basadas en evidencia científica tienen un impacto negativo en la sociedad, y realmente el propósito de ciencia en Panamá, justamente englobados en los objetivos, es la divulgación de las investigaciones, la divulgación científica, y el asesoramiento a los tomadores de decisiones en las políticas públicas. Así que la marcha por la ciencia es un evento de los grandes eventos que tenemos en el año, y particularmente para un convivio con la comunidad científica y la sociedad civil, y de que la sociedad civil tenga en cuenta las actividades que se hacen, la ciencia que se hace en nuestro país, y que es algo más que solamente estar en los laboratorios, sino de manera transversal cómo ésta impacta en la sociedad. Muchas gracias, doctora. Por último, me gustaría que compartiera las redes sociales de Ciencia en Panamá, para que las personas interesadas puedan seguir más de cerca el día a día de esta y otras actividades que trabajan. Sí, Ciencia en Panamá tiene sus redes sociales, tanto Instagram como Twitter y nuestra página web. La página web es ciencia, es www.ciencienpanamá.org, las redes sociales de Twitter, cienciaPTY, y arroba cienciaenpanamá para Instagram. Doctora, muchas gracias por todos los detalles brindados. Gracias a ustedes. ¿Sabías que Panamá cuenta con investigadores que han publicado sus estudios en revistas de prestigio? Escucha a sus protagonistas en Imagina Radio de la Cenacit. Dato de la semana. ¿Sabías que el leopardo nebulosa taiwanés, especie declarada extinta hace más de 30 años, resucitó luego de que fueran avistados varios ejemplares en los últimos años? Se trata de un felino salvaje que había sido visto por última vez en su hábitat natural en 1983, y que fue categorizado como extinto a inicios de la década de los 90. Situación que cambió luego de que fuera avistado por guardabosques, en varias ocasiones desde 2019 en la selva profunda de Taiwán. Desde entonces, los científicos tratan de obtener más información del sigiloso y esquivo felino, caracterizado por su bello pelaje y su agilidad para cazar. Por el momento, se espera que su categoría cambie de extinto a especie en peligro crítico de extinción. Entrevista. Desde Israel nos acompaña el médico panameño José Asprilla, becario de la Senacid, que hace poco formó parte del equipo de especialistas que realizó en el Centro Médico Sheva de Israel una novedosa cirugía para administrar terapia genética al cerebro de un niño con una rara enfermedad. El doctor Asprilla compartirá detalles del procedimiento y de su trayectoria profesional. Doctor, gracias por sacar este espacio para atendernos. Agradezco mucho la invitación y el espacio. Antes de ir con los detalles de esta novedosa cirugía, doctor, me gustaría que nos brindara un resumen de su vida y trayectoria, empezando por contarnos de qué parte del país es, su formación académica tanto aquí en Panamá como en el extranjero, y también parte de su experiencia profesional. Muy bien, yo soy panameño, resido en la ciudad específicamente en el área de Llano Bonitos, Buandía. Empecé mi trayectoria en el mundo de la medicina en la Universidad Latina de Panamá, fui allí donde me formé. Luego hice mis dos años de internado, el primer año en el hospital Santo Tomás y el segundo año de internado en el hospital Luis Isos Pábrega, de Veragua. Acto seguido, pude elaborar aproximadamente tres años en distintos lugares a nivel privado y público, incluyendo el hospital San Fernando, clínica San Luis. Tuve también la oportunidad de emprender una clínica privada, que todavía funciona en Panamá, y luego de enterarme de la posibilidad de iniciar mi especialidad, que era lo que estaba buscando, viajé a Israel para empezar a realizar lo que buscaba, que es neurocirugía. ¿Cuánto tiempo lleva preparándose en este país, doctor? Tengo aproximadamente un año y nueve meses en Israel, por así decirlo ya en tema, realizando neurocirugía específicamente. Esta oportunidad surge, ¿no?, a partir de una beca que logra ganar participando en una convocatoria de la CENACYT, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Pude enterarme a través de la convocatoria, apliqué, entendí que esto estaba sometido a un concurso y a lo largo de un par de meses me contactaron y me dijeron que había recibido la beca. Y pude viajar. ¿Cómo fue su reacción, doctor, cuando se enteró que había sido escogido de entre tantos candidatos que aplican a las diferentes convocatorias, elegido para cumplir, entiendo, ¿no?, un sueño suyo que era especializarse en este renglón. Realmente, si te soy sincero, no me lo esperaba, porque no estaba dentro de mis planes viajar al extranjero, ya que tenía muchas cosas que mataban al país, entre familia, inversiones y trabajo. Sin embargo, me llenó de regotijo y emoción porque el centro al cual sabía que iba a llegar es uno de los mejores del mundo. Así que, pues, te imaginarás la alegría que me dio. Tomé la decisión, dejé todo en Panamá y seguí mis sueños. Y lo estamos viviendo en este momento. Menciona, ¿no?, el sitio en el que está en estos momentos recibiendo esa especialización. Me gustaría que nos brindara más detalles de este lugar. Es un lugar con historia y pasado, ¿no? Tengo entendido que el sitio, la ciudad hospitalaria, digamos, en la que se encuentra, es también, pues, centro de investigación y en el pasado fue una base militar en el lugar, ¿no? Es correcto, es correcto. Cuando hubo la guerra de los seis días acá en Israel, eso alrededor de 1968, 69, acá empezaron a hacerse un par de bases y Tel Ashomer, que es el centro donde me encuentro, que era el antiguo nombre, ahora el hospital se llama Shiva Medical Center, era una base militar. Con el tiempo, se tornó en una ciudad hospitalaria, es el centro médico más grande de la región y recibimos miles de casos, no solamente en neurocirugía, sino también en otros servicios, porque somos centro de referencia. Y el hospital como tal está dentro del ranking mundial, dentro de los 10 mejores hospitales del mundo. Es un centro de investigación, es un centro de formación de primer mundo y todos los días se exige bastante, se ofrece mucha investigación, muchos procedimientos que son de primer mundo y pioneros, como el que realizamos hace un par de semanas atrás. En palabras sencillas, doctor, ¿en qué consiste este procedimiento médico, esta particular cirugía genética en el cerebro y cómo ayudará al pequeño paciente de cuatro años que la recibió? Correcto. Básicamente, para resumir lo que indica el procedimiento, es un procedimiento que engloba la neurocirugía funcional. Utilizamos lo que se conoce como cirugía estereotáctica, que básicamente, por así decirlo, es como un mapeo. Se hace un mapeo del cerebro, localizamos un objetivo específico en el cerebro y a través de coordenadas numéricas logramos inyectar lo que queremos. En este caso, fue un virus genéticamente modificado con material genético que en el caso del paciente, el macor, que es un hombre, comar, disculpan, que es un hombre, tenía esta deficiencia genética, una deficiencia encomática que genera que el paciente no pudiese generar dopamina y serotonina a nivel de esta estructura en el cerebro que se conoce como los núcleos basales y que principalmente tiene manifestaciones a nivel del tono muscular, manifestaciones cognitivas y manifestaciones del desarrollo que a largo plazo son pacientes que no se desarrollan más allá de los 2 o 3 años. Tiene una fatalidad casi al 100%. Pues básicamente con esta técnica logramos insertar este virus que ya venía modificado y esperamos que tenemos resultados positivos. Ya se ha tenido experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, con 30 niños los cuales se encuentran bien y hay resultados positivos. El proyecto promete bastante. Tenemos en Israel 12 niños diagnosticados con la deficiencia. Este fue el primero y esperamos en los meses próximos seguir utilizando el procedimiento porque no solamente lo utilizamos para este tipo de terapia, la misma técnica se utiliza para el tratamiento del Parkinson y para el tratamiento del temblor esencial, por ejemplo. Leía, ¿no?, que el paciente, el pequeño paciente es un niño de 4 años de India que presenta pues esta condición que es bastante fuera de lo común, ¿no?, según me informaba. Sí, una deficiencia genética rarísima. Aproximadamente 135 niños en el mundo tienen el diagnóstico. Puede que haya más. Y también leía que todo el procedimiento que recibió y el seguimiento que va a recibir el paciente es gratuito. Es correcto. Este tipo de proyectos tienen un gran grado de financiamiento porque se invierte mucho en investigación en este país, por ejemplo. y gracias a eso tenemos la opción de innovar, de investigar y de ofrecer este tipo de terapia. ¿Cómo fue el procedimiento previo, toda esa fase de investigación, de prueba y experimental hasta llegar a la cirugía en la que ya trabajan, no con el virus que fue previamente modificado? El procedimiento para seleccionar el paciente se hace un análisis, un mapeo de posibles candidatos, por así decirlo, como el tamizaje que se hace en Panamá. Todo paciente cuando nace se le hacen una serie de pruebas genéticas y esto está a cargo de los médicos pediatras y de los neurólogos. Cuando se encuentra o se hace el diagnóstico de sospecha, se someten a otras pruebas sanguíneas, pruebas urinarias de carácter genético para corroborar que el paciente en efecto tiene este defecto enzimático. Si es el caso, se hace una hospitalización previa de seis meses al procedimiento para poder evaluar otro tipo de pruebas genéticas a nivel del líquido cefalorraquidio, otras pruebas genéticas a nivel sanguíneo, otras pruebas genéticas a nivel urinario y fecal y una vez se llegue a la cirugía e implantamos el virus, estos valores que se tomaron previamente hace seis meses se van a seguir comparando con nuevos valores que se irán tomando cada control mensual, cada control semestral y a los seis meses de seguimiento. Pero es un proceso largo. Nosotros sabíamos de este niño desde hace aproximadamente un año y se fue preparando todo. Nosotros como neurocirujanos le damos seguimiento por así decirlo en tercera persona hasta el momento que llega a nosotros y nos toca entonces intervenir. Pero conocemos de él desde hace un año más o menos. Doctor, ahora me gustaría que nos contara cómo es que termina involucrado en este proyecto de este nivel luego de empezar su programa formativo en esta institución. Ok. Bueno, yo desde el inicio al llegar al centro médico Shiba inicié una especie de rotación en el área de neurocirugía funcional. Me sentí apasionado por eso. Empecé a hacer un par de investigaciones. El jefe del servicio es el director del programa funcional y me ofreció la oportunidad de trabajar junto a él más allá de ser residente y desde entonces tengo casi todo el tiempo que llevo en Israel trabajando junto a él realizando este tipo de procedimientos. Él me hizo el comentario hace un año de este caso y me dijo bueno, ¿quieres trabajar? Le dije que sí y vengo trabajando con él en diversos procedimientos de neurocirugía funcional. Tengo entendido que para el otro año tenemos programado uno o dos pacientes también con este tipo de terapias porque no solamente trabajamos con virus a nivel de esta región hay otro tipo de trastornos que como te digo son solamente investigaciones todavía nada está dicho porque queremos ser los primeros pero hay hay más procedimientos programados en los que vamos a utilizar virus para algún tipo de deficiencia genética. Pensamos que es el futuro de la medicina por lo menos a nivel de neurocirugía hay bastante campo para esto. Doctor, tengo entendido que esta cirugía que se realizó en Israel forma parte de un estudio más grande un estudio global sobre la medicina de terapia genética. Es un estudio multicéntrico multicéntrico quiere decir que hay varios centros a nivel del mundo que se encargan o están haciendo el mismo tipo de estudio con los mismos parámetros los mismos criterios de inclusión para tener un resultado un poquito menos sesgado. En Estados Unidos China, Reino Unido, Alemania nosotros en Israel que tenemos el primer caso estamos realizando el procedimiento y esperamos que no hay buenos resultados. Al final lo más importante es que los niños se beneficien ya que sabemos que es una condición mortal y esperemos que sea una terapia que pueda ser aprobada y utilizada en muchos lugares específicamente en nuestro país que en nuestro país no tenemos todavía altanizaje pero es una de las cosas que me gustaría llevar en mi retorno entre otras cosas definitivamente. Justamente mirando hacia el futuro doctor me gustaría que nos compartiera brevemente los planes o proyectos que tiene en mente una vez culmine su preparación en Israel. Muy bien definitivamente el objetivo principal de mi estaría en Israel es convertirme en un neurocirujano como tal realmente y tengo que decirlo he tenido un buen desempeño a nivel académico y tengo un montón de ofertas hay una serie de personas que quieren o me quieran acá trabajando con ellos hay ofertas para viajar a los países para realizar subespecialidades esto también está dentro de lo que me gustaría hacer especialmente en Estados Unidos y son los proyectos que tengo de momento por lo menos a nivel profesional quiero seguir creciendo quiero seguir en la rama de la investigación desarrollando cosas en pro de la medicina y al final mi plan es volver a mi patria yo extraño Panamá cada día a pesar de que siento que no tengo tanto tiempo fuera extraño Panamá y que más que poder darle el orgullo a Panamá de haber estado en esta cirugía pero más allá de eso poder llevarle a Panamá todo lo que estoy aprendiendo acá porque son cosas que yo jamás pensé que iba a poder lograr alcanzar y si lo ves a grande escala se ve como algo ciencia ficción las cosas que ocurren acá en Israel y me siento agradecido honrado por la oportunidad siempre voy a estar agradecido con mi madre que me empujó un montón a ser como soy y principalmente con Dios que me da la oportunidad de estar aquí Por último doctor me gustaría que compartiera una recomendación u orientación para los jóvenes que están en estos momentos en las aulas o para los que más adelante les gustaría prepararse y seguir un camino como el suyo en la medicina o en la ciencia en general Muy bien cuando estuve yo en esta posición me habría gustado que alguien me habría orientado y eso que mencionas es muy importante el principal consejo que yo puedo darle a alguien que está interesado es que no desista como mencioné al inicio de la entrevista yo intenté de toda manera ser neurocirujano por muchos medios muchas puertas se cerraron muchas personas me dijeron que no cámbiate porque estás loco y al final no desistí uno no debe rendirse uno debe luchar por las cosas en las que tiene una convicción férrea y al final si realmente crees si realmente visualizas algo en tu camino y haces todo lo posible por lograrlo eso se va a dar así que toda persona que quisiera incursionar en la medicina o en cualquier otra rama profesional el mejor consejo es que no se rinda que siempre hay una oportunidad siempre hay una puerta que está abierta simplemente toca buscarla la puerta no se abre sola quiero agregar quiero agregar que en caso tal alguien necesite de algún tipo de orientación alguna consulta ayuda respecto al de carácter profesional o alguien que esté interesado en seguir el camino siempre vamos a estar disponibles pueden contactarme a través de mis redes sociales mi correo electrónico y siempre vamos a estar disponibles para apoyarlos doctor muchas gracias por sacar este tiempo para atendernos a la orden siempre ha sido un placer y agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad únase a nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad científica tecnológica y de innovación de Panamá búsquenos como arroba cenacit en twitter e instagram cenacit panamá en facebook y en youtube como imagina tv gracias por la fina atención prestada y les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a la misma hora con más del maravilloso mundo de la ciencia estuvieron con ustedes Melissa Dames y Elkin Guevara hasta la próxima gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de imagina radio hasta la próxima